Y todo el mundo con las manitas arriba y aplaudiendo Ay Anitta, ay Anitta, ábreme la puerta Anitta, oye Anitta, te estoy amando Anda vamos a bailar, a bailar este ritmo Ay Anitta, ay Anitta, ábreme la puerta Anitta, lindo es el día, linda es tu risa La blancura de tus dientes, igual a mi camisa Ay Anitta, ay Anitta, ábreme la puerta Ay Anitta, oye mi canto, lo lleva el viento Si tú bailas tum tum tum, viene tormento Ay Anitta, ay Anitta, ábreme la puerta Ay Anitta, oye Anitta, te estoy amando Anda vamos a bailar, a bailar este ritmo Ay Anitta, ay Anitta, ábreme la puerta Anitta, lindo es el día, linda es tu risa Anitta, ay Anitta, la blancura de tus dientes, igual a mi camisa Anitta, ay Anitta, ábreme la puerta Anitta, todo es el día, linda es tu risa La blancura de tus dientes, igual a mi camisa Anitta, te estoy amando Anitta, tu sonLO Ábreme la puerta Anita, que nos vamos a cositar Riga, 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 riga Anita, 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 mira Anita Abre, ave, por favor, Anita, 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 Anita Mi ritmo tiene tormento, Anita, Anita, Anita Traído de monte adentro, Anita, Anita Música Abre, abre por favor, Anitta Tun 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 Que nos vamos pa'l cumbión, Anitta Tun Tun Música Toño Peregrino Los Gatos All Star Anitta Tun Tun